Bueno, pues muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy hemos estado visitando el final de estas excavaciones que he de decir que es un sitio estremecedor. Estremecedor saber lo que ocurrió aquí, estremecedor oírselo contar a Julio y ver cómo aquí se mataron decenas de personas por sus ideas, por sus convicciones, de una manera cruel. Me contaba Julio como uno de los cadáveres, que es un chico, un chico que ni siquiera es mayor de edad, aparece abrazado aún en el enterramiento a otra persona, probablemente su padre. Yo creo que si hay algo de lo que podemos estar orgullosos, y yo creo que estamos legítimamente orgullosos en la Junta de Castilla León, en esta comunidad, nosotros hemos contribuido ya desde hace muchos años a una cosa que es una justicia elemental. Yo creo que ya es hora de que los nietos, de que los hijos puedan enterrar dignamente a sus padres, a sus tíos, a sus ancestros. No se puede pedir menos que eso a una administración que es recuperar la dignidad de quienes fueron brutalmente asesinados. Esto es un sitio sagrado, esto es un sitio donde tenemos que recordar, y yo creo que eso es bueno, que esto no puede volver a suceder, que esto es una barbaridad inadmisible. No hay nada que esté por encima de la vida humana, y que lo que hoy vemos en otras partes del mundo no está muy lejos de lo que aquí sucedió, una cosa terrible, terrible, y que tenemos que contribuir con estas excavaciones, con este trabajo que hace la Asociación para la Memoria, con este trabajo que yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, contribuir a que esto no vuelva a suceder, preservar la memoria, preservar la historia de lo ocurrido, es una tarea muy importante. Y yo estoy muy orgulloso del trabajo de la Asociación, de esta excavación, y que de verdad es muy estremecedor estar hoy aquí y estar viendo lo que hemos visto. Muchas gracias, Julio, has hecho un trabajo espectacular, del que podéis sentiros orgullosos, y hoy cuando nosotros veníamos, salían unas familias que probablemente van a poder recuperar a sus familiares, y lo que nos ha contado Julio es que ellos, la inmensa mayoría de ellos, quieren que permanezcan juntos, murieron juntos, y yo creo que tenemos que contribuir a que sean reconocidos y recordados para que esto no vuelva a suceder. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que no tengo muchas más palabras porque el sitio es completamente estremecedor. Y sí que sabéis que vais a contar con nuestra ayuda. Vamos a poner todos los medios que sean necesarios, hemos avanzado mucho. El Gobierno, por fin, también contribuye económicamente a estas excavaciones, pero siempre vais a contar con nuestra ayuda. Tenemos una urgencia, que es elaborar el mapa antes de que se pierda la memoria. Es muy importante también, estamos contribuyendo con la Universidad de Burgos a elaborar ese mapa de la represión, que para nosotros es importante. y la verdad es que hace hoy 85 años y no he perdido la cuenta que aquí ocurría, aquí, detrás nuestro, esa barbaridad. Esperamos que esto nunca vuelva a suceder en nuestro país. Julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!